Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jaime Gerold. Y yo soy Marco Lore de Mola. Y el día de hoy, en Estudio Cocina Negocio, enseñaremos a ponerle precio a un plato preparando un tallarín saltado con pescadito y además chilcán. Buenazo, acompáñenos. ¡No se lo pierdan! ¡Primera vez! ¡Qué emoción, Jaime! ¡Primera vez! Creíble, ¿eh? Este espacio se abre para resolver algunas dudas, algunos tips y algunos truquitos para sacar adelante un emprendimiento gastronómico de todo nivel. Además de cocinar, obviamente. Además, no es fácil, ¿no? No es fácil. Seguramente que tú tienes un restaurante pequeño, mediano, que ayudas a alguien en un restaurante, va a ser clave este programa. Quédate porque vas a aprender a costear. Si no sabemos costear, qué difícil es sacar adelante un negocio, ¿no? Costear, aprender a manejar nuestros recursos financieros de una manera sencilla. De hecho, de un plato vas a sacarle provecho, ¿no? Exactamente, trucos de negocios. Vamos a presentar algunas herramientas también para financiarnos y hacer unas cosas chéveres. Clave, clave financiarse. Si no, ¿cómo creces? Nos enganchamos. Creo que vamos a plantear una preguntita por acá, ¿no? Tenemos un capital. Una platita. Una platita, ¿no? Que hemos venido ahorrando todo y siempre nos ha gustado la cocina. Pero no sabemos mucho, no sabemos mucho qué hacer con esa plata. Pero nos gusta la cocina. Y tenemos una tía, la hermana de la abuela, que cocina buenazo. Que siempre la familia se reúne para... ¿Y quieres invertir esa platita? Entonces quieres invertir en la abuela y dices, vamos a poner un restaurante y yo la pecho. Tengo 10 mil dólares. Yo la pongo. Está bien, ya está bien. ¿No? La tía dice, ya. Tú cocinas y yo mismo soy. Y nos dividimos. ¿Qué te parece? Buenazo, ¿eh? Este es un nuevo programa. ¿De qué se tratará? Bueno, lo que decíamos, ¿no? Vamos a hacer un programa que tenga cocina y tenga algunos tips y consejos para el emprendimiento gastronómico, el pequeño emprendimiento, el mediano emprendimiento. ¿Qué vamos a cocinar hoy día? Bueno, el día de hoy vamos a resolver primero una pregunta. Y esa pregunta la vamos a responder cocinando. ¿Cuál sería la pregunta que nos planteamos el día de hoy? ¿Cómo le ponemos el precio a un plato? ¿Cómo podemos fijar el precio con el que vamos a vender este plato? ¿No? Vamos a hacer el día de hoy dos platos. Uno se desprende del otro. Vamos a hacer un tallarín saltado de pescado, delicioso, súper simple. Y vamos a sacar de ahí un chilcanito de pescado. ¿A qué te refieres con sacar de ahí? Vamos a hacer dos recetas. Una receta es la que nos implica el costo y la otra vamos a llamarles receta costo cero. Quiere decir una receta de rescate. ¿Ya compraste para la primera receta? Con eso saco todos mis costos. Y con lo que me queda hago una segunda receta, que es este chilcano de pescado, que vamos a utilizar lo que se llaman las mermas, acuérdense de esta palabra, las mermas del pescado y las mermas de los vegetales. Una clave del negocio es la gestión de la merma. Y todo tenemos que llevarlo por ese lado. Déjame apuntar. La gestión de la merma, ahí está. Punto número uno, para no olvidarnos. Merma. Y a la persona que se está conectando ahorita, vamos a determinar cómo ponerle un precio y un plato para ayudarte a ti en tu negocio. Tan importante el saber cómo manejamos la plata que nos entra y cómo administrarla, como también saber cómo invertir. Pero para invertir hay un pequeño problema, que necesitamos billetes. ¿Cómo podemos hacer con eso? De hecho, es importante si es que no quieres, de repente necesitas una cocina más grande, no una cocina de casa, imagino que no están rentadas. Digamos que necesitamos una refri para guardar nuestras cosas. Para congelarlas, una cadena para mantener la cadena de frío. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Hay una alternativa, ¿no? Acceder al crédito, es importante. Si tienes una tarjeta de crédito, puedes utilizarla para, siendo consciente, y escuchen esta parte que es muy importante, siendo consciente, ordenadito, puedes sacar ese artefacto, esa inversión. Esa inversión primero, sí. ¿Me va a representar mayor ganancia o mayor venta? Sí, bacán, check. Si lo partimos en cuotas, todos los días que vas vendiendo, vas sacando para esa cuota. O sea, no es tan difícil, arimétrica, simple, pero sí ordenado. Vas pagando tus cuotas y te vas haciendo de cosas para mejorar tu negocio. Este instrumento es una gran herramienta que nos va a ayudar, en primer lugar, a poder invertir en equiparnos, y en segundo lugar, nos puede ayudar en nuestros gastos corrientes, por ejemplo, comprar algo que nos dé un tiempo para venderlo y pagarlo con lo que ya vendimos. O sea, sobre el capital, o sea, sobre la venta, lo pagamos. Ok, vamos a empezar con nuestro plato. Este pequeño animalito se llama cabrilla. Y de este pescado obtenemos esto de acá, que son los filetes con los que vamos a hacer nuestra preparación. ¿No es cierto? Hemos conseguido dos pescados que pesan lo mismo, más o menos 800 gramos. Entonces, este pescado de acá es la suma de estos filetes que están aquí, en peso te digo, ¿no? Más esto. ¿Qué hay acá? La cabeza, las espinas, las colas. Las piernas no las ponemos para esto, pero ahí va. ¿Cuánto de esto es esto? En esta cabrilla, yo la he pesado antes, esto que pesa 800, acá hay 350, ¿no? Quiere decir que hay un tipo un 40% de rendimiento. ¿Y recuerdas cuánto gastaste de pescado? Unos 20 soles, por ahí. 20 soles. 10 solcitos de pescado es lo que nos vamos a gastar en nuestro plato, en nuestro tallarín. Un poquito menos, digamos unos 8 soles. Ya, ya. 1, 2, 1, 3, ¿no? Otro poquito en pescado. Perfecto. Así es. Esto de acá es la merma del pescado. La merma del pescado. ¿Qué quiere decir? Que esto es lo que, en teoría, descartamos. Pero una correcta gestión de la merma nos obliga a utilizarlo porque esto es plata. Y tirar a la basura, esto es tirar plata a la basura. Entonces, lo que vamos a hacer para rescatar esto, vamos a hacer un caldito de pescado, un chilcano muy clásico. Vamos a agregar en agua fría, siempre que arranquemos un caldo, a partir de agua fría, nuestras cabecitas del pescado, ¿no? Pedazos de verduras que nos hayan quedado. En este caso tenemos un poco de apio. Así. ¿Dónde consigo pescado a ese precio? Dice Raquel Seña. ¿Dónde consigo? No, 8 soles es, digamos, lo que nos pesa esos 350 gramos de filete. Es lo que nos cuesta ese filete. Estamos costeando, y buena pregunta, gracias por eso, estamos costeando un plato. Un plato para sacar la rentabilidad justamente de un plato. Ya. Y de hecho, ahora que lo preguntan, ¿bueno precio de pescado? A mí me consta estar en macro. Sobre todo macro tiene la ventaja que puedes comprar en cantidad, sacos, valdes, costales. Y buen precio. Y buen precio, ¿no? Todo en una, ¿no? También el tema del flete. Te dan facturas. Te dan mucho, te dan facturas. Que es muy raro en el tema restaurante. Si quieres crecer, y es la verdad, tienes que lograr que esta empresa sea formal. Empeces a emitir boletas, facturas, vas a acceder a créditos, como una tarjeta de crédito, y cada vez a mejores créditos, vas creciendo y... Miren lo que he hecho acá, señores. He cortado nuestra cebolla para saltado. ¿Cómo es? Estos se llaman gajos. Gajos de cebolla de bocado, ¿no? Tienen que mantenerse crocantes y ya todo el tema. Pero el corazón no me da ese tamaño parejo. Me da más chiquitos, más delgados, ¿no? Entonces, esto vendría a ser merma. Y esta merma va para el caldo. Para el plato, costo cero. Ya usamos una cebolla que la vamos a ir poniendo arriba. ¿Cuánto estaríamos utilizando de cebolla? Aquí vamos a utilizar 100 gramos, no, 50 gramos de cebolla. Dame precios. Acuérdense, los precios no es lo importante, es el efecto. 50 gramos de cebolla a 3 soles kilo. ¿Cuánto es? 1 soles. 15 centavos. Ah, 15 centavos. O sea, que soy más rápido que el matemático. ¿Cómo estás? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tomatito? 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 ¿Cuánto estamos gastando? ¿Un sol de tomate? ¿Un solcito de tomate? ¿Se nota, no? ¿Se nota ahí mi pizarrita? ¿Cómo saco mi tarjeta O? Fácil, ingresa a tarjeta O.P.E. Y ahí vas a encontrar los requisitos, los beneficios. Ahí te van a entender. Vas a empezar por ese camino de ingresar a tarjeta O.P.E. Y seguramente vas a encontrar toda la información que necesites. Vamos a tirar nuestra pasta aquí. ¡Pasta! ¿Cuánto de pasta se calcula? A mí no se va a pasar ninguna porque tenemos que costar bien este plato. ¿Cuánto de pasta se calcula por persona? Más o menos aproximadamente unos 120 gramos para que duplique. Porque la pasta está deshidratada y se doblan. Absorbe agua y dobla su volumen. Miren, acá tenemos ají amarillo que he picado. ¿No? Que en la práctica deben ser 20 centavitos. 20 centavitos. Y nos quedamos con la pasta. Es espagueti, ¿no? La pasta es espagueti. ¿Cuánto está un paquete de talleres? Estará pues... 0.5, 50 centavos. Ya sabes. ¿Cuánto estamos gastando? Vamos a ponerle 10 centavos nomás. 10 centavitos. ¿Hay más costos? Ojo que estamos haciendo un cálculo somero porque esto tiene que ir costeado con... Exactamente, ¿no? Tal cual tiene que ser. De hecho, para eso necesitamos eso que aún no decimos. El instrumento más importante en un negocio no es la gran cocina, los grandes equipos de frío que sirven mucho. Un buen set de mesas. Pero lo más importante para el éxito de nuestro negocio yo diría que es la balanza. Por favor. Es la balanza porque la balanza nos va a hacer tener siempre recetas iguales. Estándar. ¿No? Y poder fijarle un precio exacto a nuestro plato. Bueno. Ya. Escúchame. Esto de acá es lo que te voy a mencionar. Por favor. Esto de acá yo lo he llamado el mix de salteado. Ya. ¿Qué es un mix de salteado? Es un menjunje que consiste en unas partes de sillado. Digamos, acá le estoy poniendo tres partes de sillado, una parte de salsa de opción y media parte de vinagre. Esto es para el plato principal. Estoy haciendo mi chamba. Ya. Este mix de salteado le vamos a fijar un precio de 50 centavos. Se llama mix saltado. Vamos a ponerle, ¿ya? Mix saltado. Sí. Pero si cuesta 10 soles, ¿por qué los platos con pescados cuestan como 35 soles? Buena pregunta. O sea, ¿por qué no cuestan 12 soles? Si ya estoy ganando 2 soles. ¿Por qué no cuestan 20? Ya estoy ganando el doble, el doble. Voy a formularle una pregunta acá al respetable. Al respetable. Al respetable público. Al respetable. Ya, cuesta 10 y 55. Le pongo 11 y ya gané. En teoría, para ese día no todo es hermoso. Así bailamos. Puede ser, claro. Con alitas de ángel. Pero, pero. Lo que pasa es que existen algunos otros costos fijos y variables en un negocio gastronómico, en este caso, que tenemos que considerar. Tenemos que contar. Por supuesto. ¿Cuáles podrían ser estos costos fijos que nosotros debemos asumir en una receta? Gas. Cable. El internet. El teléfono. Todos estos costos forman parte del área de servicios. El alquiler. Los impuestos municipales que no forman parte de los impuestos de venta. Y a eso, súmale también tu porcentaje para recuperar tu inversión también. Jaime, ayúdame. Hemos sacado que el costo es 10 soles y 55. Estamos. Acuérdense. El valor económico no es lo importante porque Jaime está sacando un cálculo. Realmente no van a ser exactos los precios. Y también en todo el Perú y en donde estés mirando esto, va a haber precios diferentes. Así es. Vamos a decir, el facilito que esto es similar a 11 soles. ¿Qué tengo que hacer con esos 11 soles? Sí. El costo de alimentos que es esto, el food cost, si nos queremos poner el gringo. El costo de alimento constituye entre el 25, el promedio, entre el 25 y al 35. Para no usar tanto la calculadora, vamos a establecerlo en la tercera parte. Por favor, miren acá. Si vale 11 soles, yo lo debería vender por lo menos a 33. Así es. Entonces, ahí viene una pregunta. Ahorita Jaime, ahí viene una pregunta. ¿Puedo vender este tallarín saltado en donde estoy colocando mi restaurante a 33 soles? Sí o no. Ya, a ver. Vamos a seguir con la receta rapidito. Sí, porque... Pescado. El pescado, sal, pimienta y una gota de jugo y limón. Ya. Tal cual, ¿no? Tenemos aquí un poco de harina. Esto lo usamos como batalla. Esto no lo vamos a meter en el costo porque es tan nada que... ¿No? Jaime ha pensado en un plato principal, tallarín saltado, ¿no? Tallarín saltado. Así es. Con pescadito. Así es. Con la cabrilla. Y además le está sacando un plato costo cero. Ajá. Que esto es la maravilla. Y como está acá... ¿Qué dice acá todos juntos? Gestión de la merma. Eso, el costo cero va a ser esa gestión de la merma. Acá, además de esos, ¿no? Si me cuesta 11, lo vendo a 33, me está ingresando 22. Esto, si lo vendo o lo regalo, me dicen que ya lo vendo, ¿no? Un chilcanito, ¿no? Ajá. Me va a entrar una pescita extra. Pongámosle que este... Que vendemos este chilcanito a 10 soles. O sea, gastamos lo mismo, ¿no? Gastamos lo mismo por los ingredientes, ¿no? Así es. ¿Y cuándo estaría ingresando? Los 33, solamente menos los 11, 22. Así es. Y le sumamos este 10 soles. Además... 23 soles que entran al negocio. El plato principal, hemos costeado, hemos determinado un costo. Y lo que normalmente nos ha dicho Haile, que el costo del plato en restaurante debe ser el 25 al 35%. La cuarta parte o la tercera parte. ¿Dónde estoy? Ahí, ¿no? Acá estoy. Está fantástico. 25 al 35%. ¿Qué es lo que hemos hecho, no? Salía aproximadamente a 11 soles. Deberías venderlo a 33 soles. Entran preguntas. ¿Puedo venderlo a ese precio? ¿Qué puedo hacer? ¿Promoción? Lo que sea. Y además, tremendo, ¿ah? Han sacado, con esta receta, hemos sacado una receta adicional. El chilcanito. Costo cero. Acá vamos a poner el chilcanito. Que podríamos venderlo en 10 soles por poner un costo chilcanito. Y ese ingreso, si imaginemos que vendo justamente mi saltadito y un chilcano en el mismo momento, ya no sería de solamente 23 soles, sino de 10 lucas más. Ah, 33 soles. Ahí está. 33 soles que estaría ingresando a tu negocio. Tal cual. Y me costó lo mismo de principal, eso es lo importante. Que me costó solo esto. Me estoy sacando 10 lucas extra a ese plato. Muchísimas gracias por estar aquí. Listo. Nos esperamos la próxima semana, por favor. Para ver este episodio completo, suscríbete al canal de YouTube. No solamente al canal de YouTube de AlacocinaTV. Ah, un charrio no. Sino al canal de YouTube de Madla, por supuesto. Y compren sus pollos guapos. Pollos guapos. Busquen en las redes sociales. Y temas serios. Se está haciendo genuinamente para ayudarte en tu emprendimiento. O sea, ¿qué pasa a la voz, a tus familiares, a ti mismo? Te va a ayudar a ganar más plantitas, a estar más tranquilo en tu negocio. Emprendedor y emprendedor. Mira qué coincidencia. Tenemos años de recorridos y podemos ayudarte. Ya sabes. Ok. Conoce todos los beneficios de tu tarjeta O. En tarjeta O. Esa es una C. Tarjeta O.be. Ya sabes. Ahí métete. Y en macro también te puedes sacar la tarjeta. Ya sabes. Es una gran herramienta. Gracias. Esperamos que les haya gustado el programa y que empiecen a aplicar esto que hemos aprendido el día de hoy. Y que cocinen estos platos. Están buenazos. Gracias. ¡Los esperamos!